de la ciudad de México. Escala la atención en Venezuela. Parece que el diálogo, como lo ha propuesto México y otras naciones, no será la ruta que seguirá la crisis en aquel país. El presidente de la Asamblea Nacional, el autoproclamado presidente Juan Guaidó, llamó a protestar en las calles los próximos 30 de enero y 2 de febrero en las movilizaciones que va a buscar difundir su ley de amnistía a los militares, además de defender el respaldo internacional que ha obtenido y lograr el ingreso de ayuda humanitaria al país. Le pedimos entonces a todos los países y enviamos comunicación formal para la protección de activos de todos los venezolanos, de manera además progresiva y en orden para poder lograr que no sigan saqueando a nuestro país. Esto vendrá acompañado además de progresivamente poder hacer uso de esos recursos para atender la emergencia humanitaria. También hemos hecho extensiva esta información, esta solicitud no solamente a los países del mundo, sino también a instituciones como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Inglaterra, el Banco Internacional de Transacciones. No permitiremos que sigan robando. Mientras tanto, Mike Pompeo, secretario de Estado en Estados Unidos, aceptó a Carlos Vecchio como encargado de negocios de Venezuela en Washington, después de que este fuera designado por Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente encargado de los venezolanos. Este fin de semana la oposición venezolana comenzó a repartir en puestos militares copias de la propuesta de ley de amnistía que considera la Asamblea Nacional. Es un plan para que colaboren en la transición, pero los diputados tienen que maniobrar entre la política y el derecho internacional que impone ciertos límites para otorgar ese beneficio. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recorrió dos bases militares de Caracas en donde instó a los soldados a permanecer leales a su gobierno. En medio de un ejercicio militar, Maduro llamó a los soldados a nunca ser traidores, siempre leales, como tiene que ser. Estamos en la fase de preparación para el despliegue de la fuerza, para eso vengo, para estrechar sus manos, para intercambiar nuestras conciencias, para decirles, tienen ustedes en mí, como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe, la mayor garantía de la defensa de la independencia nacional y del legado de los libertadores y del comandante Chávez. Yo soy la garantía de la paz, de la independencia, de la unión cívico-militar. ¿Ustedes son golpistas? ¡Somos militares! ¿O ustedes son constitucionalistas? ¡Sinco a jefe! ¿Ustedes son proimperialistas? ¡Somos militares! ¿O son antiimperialistas? ¡Sinco a jefe! ¡Sinco a jefe! ¡Traidores nunca! ¡Nunca! ¡Leales siempre! ¡Sinco a jefe! Así debe ser. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.